bienvenidos tablo a amor en la tarot gracias por dejarme entrar en tu espacio ojalá que esta lectura te traiga un poco de información y de paz este es para todos nuestros amigos de tablo que sepan que no va a hacer no le va a caer a todos los de tablo pero si te cae bueno y si no pues no lo tomes no hay que expresar nada de esto por favor a los deditos para arriba y déjenme comentarios y claro suscriban eso es lo que va a hacer que mi canal y mi comunicación con ustedes siga creciendo muchísimas gracias y vamos a empezar con ahora oro que le tenemos que información espíritus de paz y de amor le tienen para los del tablo que que es lo que tenemos que información que llanza padre santo tenemos para todos los de tablo espíritus de paz y amor para esta primera semana de junio porque ahora vamos a empezar con tu energía masculina pero te ves muy en paz ahora te ves muy fuerte y te ves que tienes tu intuición muy muy alerta estás muy conectado con el cielo con los santos con estás haciéndole caso a tus santos tus ángeles que te están guiando eso es estás estás poniendo atención a la alianza de tus ángeles ok y aquí tenemos que dejes que sueltes esas energías tóxicas a tablo todas las energías que no te traen salud para su amor lo que hay que deshacernos de ellas porque ya como que ya las estás dejando ir a ello quitarlo ya estás soltando todas esas energías que trae diferentes individuos diferentes personas a nuestro alrededor ok la estás soltando y aquí te ves como que tienes un poco de ganas de salir adelante tienes ganas de luchar de pelear tienes muchas ganas de salir adelante pero los de tablo siempre ha sido así son muy muy les gusta lo bueno y les gusta la abundancia ok las comodidades muy bien uno más para todo espíritus de paz y amor gracias padre santo amén que tenemos para los de tablo aquí está estado muy fuerte estás muy fuerte estás tienes una carga muy pesada tablo pero pero ya sabes que vas a llegar al término de tu de tu llegada ya vas a llegar donde tienes que soltar todo ese peso que traes encima pero te van a traer mucha abundancia mucha abundancia y vamos a continuar vamos a ver qué significa ok qué significa esta energía masculina para nuestros amigos de tablo espíritus de paz y amor para nuestros como se dice para nuestros todos espíritus de paz y amor información que tenemos aquí para nuestros amigos de tablo espíritus de paz y amor estoy haciendo lecturas personales también a tablo si quieres agarrar un poquito de información más intensa a peguenle al de este para la información está abajo y también aceptamos donaciones para seguir haciendo que el canal crezca ok todos espíritus de paz y amor qué guianza que nos tienes que decir de esta energía masculina aquí para nuestros amigos de tablo espíritus de paz y de amor estás en una nueva energía ves cosas diferente ya tablo aquí está la le has dado la espalda a algo tablo algo que no te satisface algo que no te trae que no te trae emoción que no te trae emoción que no te trae emoción aquí está esta energía de el 8 de copas para nuestros amigos de tablo espíritus de paz y de amor estás en una nueva energía ves cosas diferente ya tablo aquí está la reina de copas ok que significa que estás en un lugar emocional muy en paz muy muy contento muy en paz con mucho amor con mucha felicidad con mucha abundancia ok entonces parece que te alejaste de algo que no te traía eso es en la línea ok aunque mis perros están allá afuera discutiendo el único se saldrán jugando aunque aquí tienes un término algo que te posifica dos veces dos veces tienes el término que quitado dos veces dejas una situación que no te sirve de ella ok que no te trae felicidad que no te trae felicidad emocional ok perfecto vamos aquí a donde dejas ir sueltas esas energías tóxicas Tauro espíritus de paz y amor porque está aquí esta carta de sí ya 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 te has metido a lo más profundo de tu ser Tauro y ha salido una persona más te evalúas más te evalúas más eres más feliz Tauro tienes más amor propio o te evalúas más de lo que hacías antes ok porque ya soltaste todo lo que todo lo que te traía malas energías malas individuos que diario están tratando de esos de sofocar ok Tauro aquí vamos a ver por qué está aquí el hermit porque está aquí el hermit porque ya estás en en una y estás tienes que hacer una decisión una decisión que no se te es muy fácil pero yo pienso que ya que ya que te has metido a lo más profundo de tu ser aquí Tauro se te va a ser fácil hacer esta delicia pues aquí está tienes que dejar ir tienes que soltar a esas personas que no más traen a malas energías ok malas y la verdad de las malas energías traen también malas situaciones ahora sí sé que hay que dejar esas cosas así yo sé que no es fácil pero tenemos que tratar ok pero si lo vas a hacer aquí tienes el 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 Tauro que significa que vas a destruir una fundación que no era sólida y vas a a tener una relación estable con longitud larga y muy próspera muy bien estás dejando ir a todo eso que no está que es que no te trae nada bueno que Tauro vamos a ver por qué está aquí el Tauro aquí para los de Tauro porque está aquí esta esta cosa que sucedió tan tan rápidamente y ahora estás estás deteniendo muy no 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 estás diciéndole a nadie lo que sientes estás analizando la situación no te vas a involucrar con nadie vas a vas a deberás a proteger tu corazón no no se lo vas a soltar a nadie aquí Tauro estás estás en un en un lugar muy te dolió algo tanto que tuviste que meterte hasta lo más profundo Tauro y no vas a dejar que nadie te llena no vas a dejar que nadie te 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 haga que pases por esa situación tan dolorosa ok y aquí estás muy muy abundante Tauro muy muy estás estás soltero y estás viviendo tu mejor vida Tauro estás viviendo tu mejor vida soltero con dinero con muchas ofertas pero tú estás muy feliz soltero muy bien Tauro aquí porque está aquí está esta carta de hambre de querer salir adelante de 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 crecer yo pienso yo veo que crecer has crecer has crecido has crecido has crecido tanto Tauro que ahora tu energía es emperador traes hambre quieres crecer quieres gobernar mira qué bonito aquí está el círculo el el sol que o la fuerza del del de los de los cielos que están contigo ok perfecto o ya le has dado un término a una ya has terminado una fase aquí Tauro y estás listo para empezar algo más abundante más alegre más 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 abundante y has dejado alguien llorando alguien está llorando porque lo has dejado atrás aquí Tauro esa no es tu energía que alguien a quien has tirado a la basura está llorando está llorando porque se portó mal se portó mal y pues tuviste que te afectar un tanto Tauro que tuviste que meterte hasta lo más profundo de tu ser saliste este es emperador con la energía del emperador y ella ya está llorando ok a ver porque está aquí el cinco de copas para nuestros amigos de Tauro aquí está el cuatro de de espadas que significa que te has metido has crecido y te ha sanado sabes tu valor Tauro sabes lo que quieres y sabes que no vas a aceptar como se dice no vas a aceptar que te den trocitos trocitos de amor quieres todo el corazón completo mente corazón espíritu y todo así es quieres que te entregar y dar al igual emocionalmente espiritualmente físicamente y mentalmente y ahí viene ya mero te llega Tauro si no es que ya lo tengas ok así es de que vamos a ver porque está aquí está esta carta que te ves que nada te de nada te gana no dejas que nada te 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 gane no importa que tan pesado sea el trabajo vas a salir adelante Tauro no hay nada que te pueda detener solo solamente tú solo ok porque está aquí esta palabra acláranos espíritus de paz y de amor porque está esta carta aquí para los de Tauro te vas a el nueve de copas que significa que tienes lo que le estabas pidiendo los cielos te lo van a dar es ese deseo tan deseado está aquí muy bien Tauro pues hasta ahorita está la cosa muy buena ok aquí porque está el nueve de copas aquí para nuestros Tauros espíritus de paz y amor porque va a haber una oferta sólida concreta y que va a durar mucho tiempo tiene larga vida que es muy estable vamos a ver porque está aquí la la sota de 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 oros porque está aquí la sota de oros espíritu de paz y de amor porque ahí viene la oferta verdadera una oferta de un rey el rey es una 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 energía muy muy inteligente que este rey no da paso sin analizar este rey es más mente que corazón todo es se analiza con la mente el corazón no tiene nada que ver ok tiene que venir con la verdad si no no se va a aceptar no 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 va a aceptar la la información y alguien está muy pensativo muy pensativo Tauro lo dejaste es muy pensativo porque no pensaba que lo ibas a que lo ibas a dejar a esa persona ibas a dejar esa energía tóxica y estás listo para ver lo que el mundo lo que está allá afuera sientes algo maravilloso ahí ves la luz la luz el horizonte que que hay cosas maravillosas para ti Tauro y vas a ir hacia allá estás haciendo esa decisión Tauro porque estás muy contento donde estás y lo que quieres es que te den y dar al igual en una relación ok muy bonito muy bonito voy a agarrar una más aquí para el 2 de 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 bastos porque está aquí este 2 de bastos para nuestros amigos de Tauro espíritus de paz y de amor alguien está colaborando contigo Tauro para 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 ganar dinero para alguien como alguien estás trabajando Tauro que están trabajando para ganar buen dinero para agarrar dinero en una en un método nuevo ok muy bien ahora vamos a clarificar con una carta más aquí está abajo de la de la de esta de las cartas en la mera abajo de las cartas está el sol el sol Tauro que significa felicidad abundancia esta es la carta más más bonita que tiene más bendiciones en todas las cartas estas así es de que hay muchas bendiciones mucho amor mucha paz y mucha felicidad que viene hacia ti muy bien porque ya has hecho las decisiones adecuadas Tauro y no vas a aceptar a estas personas tóxicas ya no vas a aceptar ya les diste la espalda y están llorando la vida sigue y así crecemos ¿ok? que más información tenemos para darle claridad a nuestros amigos de Tauro espíritus de paz y de amor que sugerencias, que información tiene que saber Tauro nuestros amigos de Tauro espíritus de paz y de amor en esta primera semana de junio vamos a ver tienes otra vez el nueve de copas que significa que ahí viene tu deseo que has deseado ahí viene en el horizonte muy bien Tauro que vamos a clarificar cada una de las líneas aquí cada una de las cartas espíritus de paz y de amor que tenemos que clarificarle a nuestros amigos de Tauro en esta lectura de tarot ok Tauro y abajo de la de esta tienes el ocho de oros que significa que estás trabajando mucho estás trabajando en tu dinero estás pues trabajando en tu muy 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 mucho mucho que estás trabajando en tu trabajo que estás trabajando para ganar tus tus coins aquí está tu dinero aquí tienes la luna Tauro que significa que a lo mejor estabas caminando te alejaste de personas que no eran muy honestas contigo las las terminas terminaste esa fase de tu vida aquí Tauro en que aceptas que aceptas que gente te deshaces de gente que es mentirosa gente que no va a venir con la verdad te deshaces de ellas ya te desiste les diste la espalda y luego aquí tienes el high priestess que significa que has evolucionado a un ser a un ser casi angélico Tauro aquí aquí tienes una intuición increíble estás como que te puedes comunicar con la luna como que y mucho mucha abundancia que viene hacia ti mucha abundancia Tauro y luego aquí tienes la sota de oros que significa que ahí viene una una propuesta muy de largo tiempo estable y abundante y es lo que te mereces Tauro es lo que te mereces y es lo que ahí viene en el horizonte y luego aquí tienes el seis de bastos que significa victoria has superado has evolucionado has crecido y te has desecho de todas las energías que no te traen paz y eres eres victorioso aquí has hecho las decisiones muy bien aquí Tauro y las bendiciones al igual están también aquí y la abundancia esta relación es muy abundante y muy sólida y muy larga para largo tiempo muy bien y le vamos a preguntar para finalizar esta lectura ahora Tauro vamos a preguntarle a nuestros ángeles de romance qué información tienen que dar ok esto es para nuestros amigos de Tauro espíritus de paz y de amor y nuestros ángeles de romance qué guianza le tenemos a nuestros amigos de Tauro espíritus de paz y de amor muy bien Tauro gracias espíritus vamos a ver qué es lo que tenemos aquí esta es una relación esta es una relación que está que es necesita mucho exige de más es de un lado solamente es una persona que no puede estar sola una persona que es muy que necesita mucha atención que necesita mucha hay mucho aquí te dice Tauro que te quieras a ti a ti mismo primero que el quererte a ti mismo primero te hace más atractivo románticamente muy bien Tauro tienes que deshacer de esta de esta relación o de esta de esta persona que es muy no es verdadera bueno yo pienso que ya la dejaste Tauro porque mira aquí tienes la la Wheel of Fortune el ocho de copas la la esa energía que 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 es mentirosa mantiene secretos y y no es verdadera ya le diste la espalda ya le diste la espalda y ya vamos a seguir adelante aquí Tauro muy bien y luego aquí muy rápidamente va a venir esta persona aquí dice que muy pronto pero Tauro tú tienes que hacer la decisión para lo que deseas que te llegue ya muy bien pero tú tienes que hacer la decisión Tauro y aquí dice esta relación es de una vida anterior tú y esta persona se han conocido en otra vida han sido románticamente amor una una relación amorosa en otra vida por eso hay esa esa magnitud tan fuerte ok Tauro muy bonito has crecido al emperador llegan tus tus deseos tienes dos veces salió la carta del nueve de copas que significa que los cielos te van a mandar tu deseo que le has pedido y le has dado la espalda a esta energía que no más quería para allá y no entregar para atrás y vas a encontrarte a tu amor que has tenido una relación en otro en otra en otra vida así de fuertes que hasta en cada vida se vuelven a encontrar gracias Tauro y no se les olvida dejarme su comentario de suscribir y de y de pues apachulenle al dedito si gracias y bendiciones